Gloria a Jehová para siempre mis hermanos, imagínense mis hermanos como me siento yo ahorita en este día de ver a mis nietos, a toda mi familia aquí reunida dándole gracias al Todopoderoso Dios de Israel que tuvo misericordia de nosotros, que se compadeció de mi casa y que nos llamó para que le fuéramos como testigos de que Él es fiel y de que Él es bueno y de que aunque las pruebas están ahí, como dice la hermana, Él está también ahí diciéndonos cómo tenemos que soportar esas pruebas para que esas pruebas nos hagan fuertes, nos hagan más sabios, nos hagan más dignos de tener la confianza de que un día vamos a llegar con Él, de caminar ese camino que nos va a llevar a la perfección para que cuando lleguemos nosotros tengamos la confianza y tengamos la seguridad que nos va a decir que pasemos, que nos regocijemos con Él, que no nos va a desechar, que no nos va a tirar que no va a decir apartados de mí porque no hiciste lo que yo te dije ahora vemos que las cosas que nosotros hacemos no son en balde porque vemos que los jóvenes están levantando, proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo que en muchas congregaciones desgraciadamente no le dan la honra y la gloria a nuestro Dios ellos están más afanados por las cosas de este mundo, ellos están más afanados por agarrar la gloria para ellos, por tener esas sinagogas del diablo bien adornadas, bien enriquecidas pero nosotros, aunque humildemente estamos en este parque, pero estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios llevando la palabra a todo aquel que necesita aliento, a todo aquel que necesita consuelo aquel que está caído, aquel que piensa que en su vida ya no hay nadie, que en su vida ya no tiene salvación déjenme decirles mis hermanos que nosotros también así andábamos, perdidos allá en el mundo desconsolados, tirados, humillados por el diablo, engañados por el diablo porque pensábamos que para nosotros no había salvación pero la luz del mundo vino y nosotros la aceptamos nosotros aceptamos a Jesucristo y con mucho orgullo llevamos su nombre a las naciones a todos los hermanos que no lo conocen a todas las personas que no lo conocen les decimos que hay un salvador que para él sea toda la gloria y toda la honra que él vive y vive para siempre y que un día va a venir en esas nubes hermosas va a venir por este pueblo redimido por eso debemos mis hermanos estar firmes que aunque la prueba está ahí el Señor está también ahí para darnos la salida y para darnos la fuerza y la fortaleza para seguir adelante anunciando que solamente en Jesús de Nazaret hay salvación que por su sangre nosotros fuimos libertados que por su llaga fuimos sanados y que por su misericordia somos salvos bendito sea nuestro Señor Jesucristo ¡Gracias! 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 Gracias.